Sí, Vaquita, contame lo de Talleres, qué está pasando con la T. Bueno, que todavía hay algún cierto malestar, no sé si malestar es la palabra, algún dejo de preocupación en su parcialidad, en su enorme parcialidad, porque todavía Frank Darío Kudelka ni Andrés Fácil logran completar un plantel que pueda decirse a esta hora realmente competitivo. Talleres tiene que jugar un campeonato muy difícil que se va a iniciar, dicen algunos del 19, otra información mucho más oficial, dice que va a comenzar el fin de semana del 26, es decir, el último fin de semana de agosto, pero faltan algunos futbolistas de jerarquía. Kudelka quiere jugadores, que vos le tires la camiseta, vengan, se la pongan y jueguen. Y jueguen. Y eso vale una fortuna. Por ejemplo, Hernán Barcos, que viene del fútbol cordobés de Belville, que viene del fútbol de Portugal, pidió algo así como 900 mil pesos por mes. Por mes. Esa plata obviamente está lejos de la posibilidad que tienen, no solamente talleres, los clubes de Argentina, que están todos fundidos, menos dos o tres como Belgrano, Rafael o Lanús o no sé si Boca, pero muy poquitos son los que están con las cuentas al día. Bueno, esa plata en Argentina no se puede pagar. Los que vienen de afuera, si no vienen de vuelta, vienen con el chip, con la cabeza en euros. En euros. Y los que están acá, que sirven, que son buenos, que son importantes, están en franca proyección, forman parte de aquellos jugadores que los clubes quieren vender, quieren hacer dinero, mandarlos a Europa, porque son futbolistas que van en constante ascenso y obviamente se hace muy difícil la contratación. Por eso le ha costado mucho a Fácil que ha tenido que lidiar. Primero con los aranceles, segundo con los representantes. Porque yo lo compro al lagarto, por ejemplo, para que vaya a jugar a talleres. Y cuesta una plata, pero después aparece el representante y te dice, bueno, de la plata que le diste a Guisardi, me tenés que dar un pedacito a mí. El 25%, el 15%. Esto es lo que pasa en el fútbol de Argentina, desquiciado, desorganizado, con un descalabro absoluto. Bueno, hay preocupación porque todavía no logra Cudelka armonizar, amalgamar un plantel que se puede decir, va a terminar con un equipo sumamente competitivo cuando comience a rodar la pelotita. Esto es lo que pasa en el club de Barrio Jardín. Falta un zaguero, falta un volante central y falta un delantero de gran jerarquía que lo que está pidiendo Cudelka. Y por eso hay alguna cierta, alguna cierta, una ruidita, una preocupación en el ámbito especialmente de los hinchas, que ve que va a comenzar el campeonato y el taller todavía no tiene el plantel que su técnico y especialmente su público está en espera. Bueno, muy bien, ojalá que consigan rápidamente. La verdad que los muchachos piden mucha plata, piden mucho dinero. Pero la culpa no es del chan. No, 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 es decir, le pagan después. Le piden a un fútbol, te digo, te reitero, desquiciado, totalmente fundido desde hace muchísimo tiempo porque acá piden, firman contrato, pagan y si no pagan con juicio, van a tribunales y cobran lo mismo, mientras tanto el 90% de los clubes están totalmente fundidos.